Buenas noches. Primero de todo, felicitar el trabajo que ha hecho Bilbao Basket, no solo durante el partido, sino durante toda la temporada. Yo creo que ha pasado dificultades y se han sobrepuesto a todas. Y la verdad es que llegar con opciones, con esa situación hasta el final para entrar en playoff, desde mi punto de vista, tiene mucho mérito. Segundo, yo creo que nosotros hemos jugado bien bastantes minutos, pero hemos cometido pequeños errores en algún momento que han dejado que ellos estuvieran mucho más cómodos, pero yo creo que la clave ha sido, sobre todo, el no caer en la precipitación y en los momentos importantes. Yo creo que el tercer y cuarto, cuarto, aun jugando con velocidad, hemos alargado un poco más, porque sí que es verdad que alguno de sus sistemas defensivos te da lugar a precipitarte, te da lugar a tomar decisiones mucho más rápidas y a veces incluso con buenas posiciones, pero es un riesgo que nosotros hemos tomado a veces y que hemos fallado y que luego hemos elaborado un poquito más y hemos tenido más fortuna de cara al aro, jugando hacia adentro y no solo lanzando de tres puntos. Y luego al final yo creo que había una bola clave que hemos recuperado, donde Rodri Bovoa tenía la pelota y se le ha ido. Era un balón suelto, nueve arriba, y la han recuperado y no se han metido un mate debajo del aro Bova y otra vez han entrado en partido. Pero la verdad es que luego yo creo que defensivamente hemos estado bien y hemos hecho un buen trabajo para conseguir una victoria aquí, que no es nada fácil, bueno, como demuestra que en los últimos tres años pues no lo habíamos conseguido, ¿no? Y eso pues nos alegramos de eso y sabemos que ahora tenemos en nuestra casa el decidir si somos cabezas de serie o no contra Fuenlabrada y es lo que vamos a buscar. Sí, preguntas, Rafa. Sí, gracias. Bueno, felicidades, como dices, tenéis que resolver, tenéis la posibilidad de resolver en casa. O sea, habría marcado hoy el partido también un poco por algunos fallos en lanzamientos que no suelen producirse en el Vasconia. El porcentaje de tiros libres y el porcentaje de triples no es normal tampoco que eso ocurra. Bueno, pero sería injusto también decirlo porque yo creo que Bilbao Vázquez tampoco ha estado acertado en el tiro libre. Ha fallado también ocho, nosotros creo que hemos fallado nueve. No es normal en ninguno de los dos equipos tener un 67 y un 59%. Lo que sí es verdad es que ha habido situaciones de tiro de tres puntos. Yo creo que, aunque no me tiramos todas, porque, bueno, ya sabes que además el acierto a mí no me importa mucho, pero es verdad que para finiquitar el partido seguramente hubiera sido definitivo, ¿no? Pero me quedo con un triple que ha fallado, Rodri Bovoa, de los 18 puntos que ha metido. Y me quedo con ese triple que ha fallado y ha recuperado luego tocos en el León Balón, muy importante para nosotros, digamos, para no dar opciones a Bilbao Vázquez a volver a entrar en partido, ¿no? Bueno, me quedo con cosas que los jugadores han hecho bien y no pensar en el acierto, que es una cosa que a veces te ayuda y otras veces, pues no. Pero hay que buscar las soluciones cuando no metes. Sito, al margen de ese acierto que comentas, sobre todo en los tres primeros cuartos habrá habido cosas que no te habrán gustado y que querrás pulir, ¿no?, de cara a este tramo decisivo de competición. Sí, pero ya sabes que yo soy mucho más positivo de lo que piensas, soy mucho más positivo, Kevin, mucho más positivo. Entonces, mejoraremos, pero ya te digo que creo que hay que dar importancia a las cosas, ¿no? Porque luego vamos a canchas donde no hemos ganado hace mucho tiempo y no le damos mucha importancia. Y en esta es una de ellas, pero hace mucho tiempo, hace tres años, que no conseguíamos ganar aquí y no se habían ganado en alguno, pues en prórroga, pero otro con facilidad. O sea que yo creo que hay que mirar ahora el lado positivo y empujarnos de esto para poder ganar, que no será fácil a Fuenlabrada el domingo, porque obviamente la presión la tenemos nosotros, no ellos que han acabado y además muy bien la temporada, ¿no? Lo has hecho durante toda la temporada, pero especialmente ayer esa defensa a Rodríguez Buboa y hoy te da la razón, ¿no? ¿Cómo lo has visto? No, pero de verdad que no es, me da igual que me dé la razón, ¿eh? Kevin, mira, esto es una cosa que yo creo que, además me alegra que me lo preguntes tú, que es una cosa que yo tengo como modo de vida, defender a los míos. Si no defendemos a los nuestros, entonces estamos perdidos, para mí, pero yo y todos los que estamos alrededor del equipo de Bascoña. Porque si ahora Rodríguez Buboa supiera sus condiciones reales en las que está, igual hoy podría haberse descartado el equipo y no jugar. Pero juega porque sabe los problemas que tiene el equipo y ayudará en el playoff, pero con una dosis de esfuerzo grande a nivel médico. Entonces, lo que te quiero decir es que es muy importante no castigar a la gente cuando tiene dos, tres errores que él no quiere tener. Y sobre todo cuando nos ha dado, el otro día los conté, más de 11 partidos este año. Para mí se merece un respeto como jugador Rodríguez Buboa y aunque a mí me cueste alguna crítica el que después de dos o tres fallos no lo cambie, volveré a confiar en él, porque me parece un jugador de máximo nivel. Sí. Bueno, Chase Badinger lesionado para toda la temporada. ¿Cómo vais a afrontar esa situación? ¿Se va a analizar mercado? ¿Tadas a Derkerkis? Bueno, Tadas ha jugado 10 minutos, el otro día jugó 7, en Tenerife jugó 10, ha jugado partidos. Porque a veces, a mí me gustaría encontrar un jugador de 19 años, de primer año senior, que juegue en un equipo grande, que no sea Doncic y que tenga minutos tan importantes en algún momento durante la temporada. Porque es fácil a veces el analizar también a un jugador que está un mes sin jugar, cuando es un jugador además que se ha ido dos veces del equipo este año, una obligatoria por la selección y otra por un torneo, que bueno, un torneo de jugadores futuribles, estrellas, que coincidió además con la lesión de Toco y no pudo estar el día de Zalgiris, un día tan importante para nosotros. Entonces, Tadas está haciendo un buen trabajo, ahora ha vuelto a entrar en la dinámica del equipo y es el jugador que está reemplazando los minutos que puede utilizar con Chase, o los minutos al 4 por las faltas que tenían Toco y Quintili. Está preparado para hacerlo. Pero el Vascoña siempre está buscando algo para el play-off, para que seamos un equipo más fuerte, porque en este momento no solo es la baja de Chase, sino la no presencia, aunque lo ha sido durante toda la temporada casi, pero de Andrea Bargnani, que no hay que olvidarse que tampoco está en el roster. Una en ese sentido y es rápida. Conocemos el club. ¿Esperas un jugador, te iba a decir igual hasta que esté en Vitoria, pero en las próximas 24, 48 horas? Lo que está claro es que tiene que ser un jugador que de verdad nos puede ayudar, porque si es un jugador que solo va a molestar los roles de los demás jugadores sin tener una presencia importante en el equipo, casi es mejor que todos nos comprometamos a luchar al 100%, siendo más duros, mejorando, trabajando más, desde el entrenador hasta todos, y entonces jugamos los que estamos. Si es un jugador que puede entender un rol que no tiene que ser egoísta, trabajador, reboteador, lo que echéis un poco, incluso en cualquier posición, pero un rol de trabajador, no de finiquitador solo, o pensar en hacer una estadística buena para ayudar a su futuro, sino para ayudar al Vascoña, que es lo único importante ahora. Supongo, Sito, que no te habrá sorprendido, pero ¿qué valoración haces del recibimiento que has tenido aquí en Mirivilla? Muy buena, muy buena. Creo que, bueno, primero tengo un agradecimiento muy grande a los dos años que me ha dado aquí el público de Mirivilla, y no sería yo quien tiene que juzgar cómo me tienen que recibir. Yo he hecho un trabajo aquí que yo me considero afortunado de haberlo hecho, y sobre todo, como dije el otro día, lo más importante para mí es el día que jugamos la primera jornada contra Fuenlabrada. Ese día que jugamos la primera jornada contra Fuenlabrada, cuando un mes antes todos los que estábamos aquí, estábamos con nuestro futuro en el aire y nos quedamos, ese día es el más importante que tengo en Bilbao Básquet. Lo otro es la vida profesional, y nunca se sabe del todo lo que puede pasar ni la verdad, pero yo aprecio verdaderamente el trato que ha tenido la afición, incluso hoy, porque es lo normal, solo faltaría que vinieran y me aplaudieran cuando vengo con Vascoña. Lo he visto muy bien y muy respetable. A falta de un partido para empezar el playoff, ¿cómo estás viendo a tu equipo y cuánto de lejos o de cerca está respecto del punto que te lo esperabas en este momento exacto? Pues lo veo muy bien siempre cuando tiene que hacer algo para meterse de lleno en todas las peleas. Tanto en Euroliga, cuando tuvimos ese mes fatídico, que luego se metió de lleno ganando en Fenerbahce, ganando en Broz, ganando en Gratasaray, y luego cuando tiene que rematar la faena para ser primero de Liga Regular, por ejemplo, una vez que pudimos con Tamanresa y no conseguimos por este tipo de, no sé si presión o sensación de falta de experiencia en esas situaciones de liderazgo, pero lo veo capaz de todo y lo veo que cuando en el momento cumbre llega una oportunidad de ser grande, pues de llegar a una final de Copa, bueno, como tú sabes bien que hemos pasado este año, pues tenemos pequeños errores que nos impiden hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá la mitad de los jugadores se queden el próximo año y entonces tengan ese grado de experiencia y el próximo año sean todavía mucho mejores y todos, los jugadores y los entrenadores. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.